La venía siguiendo, la pasión un poco también por el campo y por la producción. Bueno, hoy me toca estar del rol del lado del Estado. Y bueno, es una actividad que siempre la he realizado, de recorrer las rurales. Y en este caso, en la ciudad de Esquel, importante, va acompañando a los productores. También un encuentro con el intendente Matías Tazeta, el gobernador Torres, que también va a estar presente. Y bueno, viendo un poco la producción, los avances, conversar con los productores. Hay productores que son de nuestra zona, así que es importante para Trelew la producción. Y obviamente que Trelew es un polo lanero por excelencia en la República Argentina. Así que estar al tanto de las actividades, de los avances y de los procesos y de los proyectos de los productores, es importante desde nuestra localidad de Trelew. ¿No vuelve a fortalecerse ese polo lanero entre Trelew? ¿Vuelven las inversiones tal vez? Sí, digamos que también la situación de la producción lanera viene bastante en crisis hace bastante tiempo. Los niveles de producción vienen bajando, hay campos que se están cerrando. Quizás ahora un salto que ha pegado al equiparar el dólar a un cierto nivel, esto entusiasma un poco más al productor porque vendía, producía un dólar y vendía otro y eso se lo veía favorable, sobre todo los costos, sumado a todos los problemas que tiene el productor del Puma, del Zorro, de Abigeato, de la falta de servicio que hay en el campo y la falta de personal y los costos que se han subido. Así que es difícil, pero bueno, yo creo que hoy estamos en un momento que hay que acompañar, hay que sostener al sector y estar preparado para los cambios que se puedan venir y que ojalá que sean beneficiosos para el sector productivo. En la semana que pasó declaró que se iba a reunir con TACETA para tratar la agenda en común. ¿Cuáles son los temas que tienen en común con Esquel para abordar o de intercambiar en base de experiencias? Bueno, fundamentalmente la producción es importante y además intercambiar actividades como por ejemplo el turismo, que la comarca de La Corrella lo tiene muy bien desarrollado. Nosotros creemos que también hay que trabajarlo desde Trelew. Y bueno, hay circuitos turísticos que se pueden compartir. Estuvimos también participando y visitando la COPEC, que es un lugar muy importante que a nosotros nos parece bastante acertado intentar pensar en copiarlo, porque el fortalecimiento y el acompañamiento al emprendedor para poder hacer esos productos desde la producción es importante. Así que estas nuevas ideas que podemos ir intercambiando son fundamentales, no solamente para fortalecer nosotros como intendentes, sino también en el marco de una agenda provincial apoyando las políticas del gobernador Torres. ¿Se podría pensar en un CAPEC para el Birch? Sí, yo creo que es una idea que recién estábamos viendo y analizando. Me parece que es muy importante, aparte de la diversidad de productos. Estos trabajan con mieles, trabajan con carpintería, con productos alimenticios que son verduras. Y bueno, la verdad que ellos están disponibles a encarar algo con las carnes. Así que es una mirada que a nosotros nos sirve para salir de lo básico de la economía social y levantar un poco el espíritu emprendedor y sobre todo acompañarlo porque los procesos productivos y para hacer las cosas bien son caros. Entonces estamos en un momento donde nuclear esos emprendedores y esas inversiones para que puedan vender sus productos, ayudarlos a comercializarlos con todas las reglas y todas las normativas para hacer un buen producto de calidad porque están produciendo comida. Ahí es donde tiene que estar el Estado presente para ayudarlos y fortalecerlos. Y la posibilidad de apuntalarlos para que lleguen también a grandes mercados, desde un emprendimiento familiar poder crecer a nivel de PyME. Sí, por supuesto, tanto incluso en nuclearlos como para las compras de insumos, como para aquellos canales de comercialización y respaldarlos con una marca. Acá está la marca Esquel, es importante a nosotros posicionarlo a Trelew como marca también. La Patagonia, la marca Patagonia acompañada de eso tiene un valor muy importante y a la hora de comercializar los productos y ir a ferias nacionales o internacionales, el acompañamiento es fundamental y obviamente que los hace disminuir los costos y la capacitación permanente hace que puedan hacer mejores productos. ¿Se pudo lograr el cometido de lograr un Trelew seguro? Sí, estamos empezando. Nosotros tenemos que dar respuesta en la ciudad de Trelew de 15 años de desgobierno, no solamente por ineficiencias locales, sino por una falta de acompañamiento a nivel provincial y me parece que esta es la oportunidad que tenemos de estar todos juntos, un cambio de gobierno con gente nueva, con equipos técnicos capacitados, en trabajo conjunto con los demás intendentes de la comarca. Nosotros llevamos una reunión hace poco entendiendo que tenemos que ir todos juntos y con un gobierno provincial alineado. El tema seguridad es un tema complejo, lo estamos abordando y nos estamos involucrando porque si bien es la policía, el Ministerio de Seguridad es provincial, pero estamos nosotros trabajando en conjunto para elaborar un centro de monitoreo y en ese mapa de la ciudad de Trelew estratégicamente ver dónde podemos colocar las cámaras. Estuvimos en unas reuniones con Gendarmería para fortalecer los ingresos, no solamente de Gendarmería, sino con la policía y nosotros a través del área de abasto tenemos un control de las 24 horas de todo lo que ingrese y lo que sale. Así que llevamos 35 días de gestión, hay mucho por hacer, hay mucha ansiedad, así que vamos a tener que pedir un poco de paciencia, pero el compromiso de estar todos los días trabajando por un Trelew mejor está. Gracias. Gracias.